Has estado mirando la Copa de Verano, son tres compromisos importantes, más un partido oficial frente al Tigre. ¿Cómo lo ves a tu equipo? Lo veo muy bien. Hay un equipo muy fuerte, un equipo bastante competitivo. Tenemos buenas líneas y yo pienso que se va a hacer un excelente campeonato. Ahora me imagino que estás con unas ganas de votar ya en la primera división. Sin duda, esa es la intención. Estoy trabajando bastante duro en la parte física para ponerme a tope de los compañeros para poder debutar. Para que la gente te vaya conociendo, estuviste en Europa, Ricardo, y además que hoy vienes a reforzar Oriente, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es tu característica? Yo soy medio ofensivo, medio de creación. Sí, estuve jugando en Europa y ahora, gracias a Dios, estoy aquí en Oriente Petrolero y vine con la intención de poder aportar para el club. Esas cosas que uno aprendió en Europa, hoy hay que transmitirle en el campo de juego, ¿no? Sí, así es. Ya estuve bastante tiempo en Europa, seis años. Bastante experiencia para poder transmitirlo aquí también.